Hola amigos, amigas, familia, les comparto el video que hice, estas tomas, el día 31 de agosto a las 4 y media de la mañana. La luna azul, que entre comillas de azul no tiene nada. Pero hermosa, si, y mucho, me sigue cautivando, como siempre, desde niño, me ha cautivado. La escogí y la grabé así, para que oíse lo mejor que pude, más bien dicho. Y los sonidos son originales, sonidos de aquí de la tierra y sonidos del espacio galáctico, se pueda decir. Por eso también los dejo, para que sirvan como un fondo, para que los aprecien, o escuchen, o me digan. También, lo contrario, así es. Si van a encontrar que yo me fui por la circunferencia, por los alrededores de la luna, es solamente para enfocar más los cráteres así, laterales, o a la orilla de la circunferencia, porque se me hacen más fáciles de localizar y de apreciar. Por eso, hice estos acercamientos así, que se notan un poquito, están cargados hacia un lado, pero es para la apreciación, como les digo, de los cráteres. Porque los que vemos enfrente, pues ya los estamos viendo, pero esos son sensacionales. Entonces, es una belleza. También hice esto de enfocarme por los lados, por la circunferencia. Fue porque, pues casi no puedo mover la cámara. Si yo muevo la cámara, un pelito, pues yo me movería kilómetros, fuera de la luna. Y luego me cuesta trabajo volverme, a enfocar. O sea, es muy difícil, pero no es imposible. Y trato de hacer siempre lo mejor, para poder mostrar lo que tanto me encanta y me gusta, que es mi pasión, la naturaleza. Bueno, con esto me despido, que tengan una feliz noche. Próximamente verán un planeta, que solamente quiero identificar cuál es el nombre, que alcancé a sacar también, de una manera más lejana, el baico.